¿Qué tal familia? Sean todos bienvenidos a la segunda fecha de torneo online organizado por P09, que les habla a su gran amigo Jorge MC. Bueno, decirles que también que se queden en casa, que repiten la cuarentena y todo lo dado por el gobierno. Así que rápidamente empezamos con la primera batalla sin antes decir y también agradecer a toda la gente que nos está viendo y apoyando virtualmente por esta batalla online, ya que esta es la segunda fecha. Y bueno, presentar primeramente a los jurados. En esta ocasión tenemos a JMC, Sonic y Malco. Ok, tenemos ocho cracks, ocho personajes, ocho MC de gran nivel que se van a sacar la misma mugre. ¿Para qué? Para que uno obtenga el trono de campeón. Ok, rápidamente empezamos con la primera batalla y la primera batalla va a ser de nuestro gran amigo desde Tarapoto. Sí, selva en la casa, hermano. Con ustedes, Letras. Letras, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermanito? Buenas noches. Acá todo tranquilo, Tarpoto, acatando las normas y nada. Gracias por la invitación y felicitar a la organización. Muy cracks, vamos a romperla. Saludos para mi hermano Billy también. Gracias a ti, gracias a ti por aceptar y por hacernos que podamos observar tu nivel, tu gran nivel, que de hecho nos vas a impresionar como siempre. Bueno, y como tú mismo lo has dicho, tenemos un gran representante desde Huancayo, tu rival, el MC, el gran MC, que lo aprecio demasiado, aparte de su personaje, es un gran amigo, así que reciban con fuertes palmas el mismo cariño para nuestro gran amigo, Willy. Willy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal, hermano? Jorge, ¿cómo estás? Nada, acá cumpliendo la cuarentena directamente desde Huancayo. Un abrazo para todos, espero que le estén pasando muy bien, hermanos. A ser fuertes quizás en este momento difícil. Nada, igual mucho respeto para mi hermanito Letras y puedo darle con todo. Un abrazo para ti igualmente. Bueno, rápidamente le voy a aplicar el formato, ¿ok? Va a ser, consiste de dos rondas, la primera ronda va a ser de una imagen, una palabra y un número que van a aparecer en su pantalla. Y la segunda va a ser minuto libre, ¿correcto? Minuto libre. Son dos rondas y cada personaje, cada MC tiene que tener su beat propio. Ojo, tiene que tener su beat propio y ustedes mismos se van a hacer el conteo, ¿correcto? Bueno, sin nada más que decir, sin bla, bla, bla y todo eso, de ley, de un gran nivel que yo sé que lo van a impresionar. Willy, mientras que tú me digas, ok, las palabras van a salir, ¿ok? ¿Listo? ¿Listo? ¿Ready, man? Ok, ok, dale. Ok, puedes observar la pantalla. Tú ven un poquito. ¿Ready? Tú mismo te vas a hacer conteo. Ok, yo empiezo, porque yo soy el estratega. Hermano, estás colérico, ganarme no creo que puedas. Mira, el frío ya se siente, ya está en la hueva, pero yo soy el seis en el campo, como Eber Banega. ¿Y qué vas a saber de eso, su porquería? Además, ¿sabes qué? Eres muy intermitente, por eso si te gano, te pones, te resientes. Si es el frío, pero no entres tu cabeza caliente. Además, ¿qué quieres que te diga? Tú eres tarado, yo soy el seis, lo volteo un nueve, dominado. Mira, engoleador hasta me he convertido, hermano, y tú estás así reclamando en el estado. Tienes la cabeza caliente y no es por tus rimas, solamente es porque a veces el frío tiras. Mira, tú me subestimas, tú tienes la cabeza caliente, pero no creo que sea por tu clima. Es por otra cosa, mi hermano. Por eso sabes que aquí yo te agarro de sano. Además, este es un inservible, yo soy un seis, pero si el seis lo pones al triple. Yo soy el seis, 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 porque rimando soy la bestia. Por eso sabes que te aseguro pongo el fin a tu fiesta. Oye, mi hermano, tú eres métrico, pero te sale mal y te quedas tan colérico. Ya puedo seguir, ya como voy de tiempo. Ni yo mismo estoy contando porque así no me concentro. Mira, el chico, si te digo que te saco la mierda, soy ticlio de ticlios. Tiempo. Fuerte las palmas, sí, fuerte las palmas, señores, como si estuviera viviendo en una plaza para el gran minuto de nuestro gran amigo Willy. Voy, primero voy a darle una respuesta, porque letra simponiza y siempre lo demuestra. Tú no eres seis, 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 tú eres seis, seis, siete, porque ya te pasaste de bestia, perra. Yo te la contesto cuando quiero. El mundo se consume, sí, en el dinero, aunque resulte cómico. Ese rapero creo que en la fantasía del chiste estaba los un cero. Oye, loco, yo soy reciclable, aunque mis rimas siempre han sido biodegradables. A este no compite, saben que me lo cacho. Tu rima es como el rap de hoy, o sea, para el tacho. Loco, yo te tacho cuando quiero y te mataste y te hartas. Dicen que es muy bueno y dicen hartas. ¿Por qué sale 21 si yo soy el joker jugando 21 con mis cartas? Men, te voy a hacer corta. Entiendas que las palabras nunca se cortan. El mundo se acababa en el 2012 y el 21 de este mes estoy matando estos poses, bitch, solo una para terminar, pa' que entiendas que todas la pude clavar. Esta no rapea bien, no lo conocen. Tiene tanto relleno y recicla que un rocoto en manos de Porsche. siempre, siempre, siempre listo, papi. Ok, aquí abajo, aquí abajo. Te he mandado en el pit. ¿Qué? Ok, libre, no libre. Si hermanito, un minuto. ¿Tienes un minuto? Ok, ok, ok. Ya. Ese es un grano más largo, mano. Oh, sí, de verdad La primera se baila, ya lo saben La primera se baila, ya lo saben ¿Ok? Ey, ey La primera ya se baila, lo sabe carnal A este lo voy a asesinar Ahora tienen oportunidad Yo no fui sangre nueva, siempre fui titular Yo viajé desde que tenía 15 Para dejar muchos esguinces Y ahora estoy obteniendo los frutos Y haciendo lo que siempre quise Ey, a este lo mato, hardcore Pa' que vea que tengo el equipo y concentro Dice que es muy bueno el pendejo Se cree que es el centro, pero yo nunca comprendo Hay eventos gratis todo el tiempo Mientras tú perdés el tiempo Y en mi casa estoy comiendo pelo Y todo el movimiento, ¿cierto? ¿cierto? No me con patrón, pa' que vea que rapando Yo no tengo elección Dudo que tú seas campeón Si para rap siempre has sido un peón Estoy adicto a tirar barras Y lo sabes La gente me conoce por mis barras Y destrabes Este es Willy de Huancayo Creo que ya lo saben Le dicen DC Comics Le tiene miedo a Marvel Ay, va pa' su casa Nunca lo comparo Dice que es bueno, pero es un avaro Este maricón solo le sale caro Aquí la cago y te disparo Es el Willy La cosa no comparo Tú eres central hidroeléctrica Solo vives por mantaro Perra Tiempo Fuertes al palma Para este gran minuto Libre de letra Letra, letra Hermano Que tiene Selva en la casa La gente de la selva Aquí presente Un saludito muy especial Bueno, ahora sí Se viene El minuto de contestación De nuestro gran amigo Willy Willy Estamos rey, papá Dale, hermano Yeah, yeah Has escuchado todo lo que te he dicho Ok Ahí, ahí, más Medio como que la conexión se iba Pero sí, sí, la he escuchado Dale Vamos a darle, papi Se escucha bien el beat, mano Sí, sí, sí Dale Ok, ok, ok Ok, letras Cuando quiero te voy a contestar Porque seguramente te voy a humillar Nunca fuiste sangre nueva Siempre fuiste titular Pero si estás llorando Porque sangre nueva Paga la mitad Entonces, ¿qué te digo? Oye, eso, maricón Dices, tú eres el rey Y yo soy el peón Pero sabes que esa cosa Aquí no se baraja Al final el rey y el peón Descansan en la misma caja Por si tú no lo sabías Por tu estupidez Sabes que rimando aquí Yo soy el 10 Te puedo dominar Hasta el ajedrez Y también juego con las manos Y hasta juego con los pies ¿Tú qué vas a saber de eso, mi hermano? Por eso, ¿sabes? Me hablas de los conocidos Solamente porque has conocido A los de mi colectivo Porque ahí en la selva Nadie es conocido Por eso estaba Letras Y luego mandaron a otro No lo creo Dijeron, va a haber otro torneo Pero te mandaron a ti Porque eres el menos feo Pero no lo sé, mi hermano ¿Qué es tu freestyle? Letras en la selva No es lo mejor que hay En serio Letras en la selva No es lo mejor que hay Es el único pendejo Al que le llega el wifi Además que te digo, hermano Te maté al toque Y haciendo Y con un solo trote Mira, mi hermano Ya te he matado al toque Ganas on time Pero siempre ha costado Un papelote ¿Tú crees que yo soy Weboy? Que no te voy a dar Fuerte la palma Para Willy Willy tranquilo Tranquilo Gran minuto De verdad Grande Crack hermano Felicitarse Aquí Willy También Letras Bueno Ahora sí Con esto Culminamos Ahora se viene El veredicto De estos tres verdugos Los jurados Ok Jurado Jmc Malcon Sone Ustedes me dicen Ok Que están ahí Con el voto Listo Piénsela bien Jmc Está ok Malcon Sone Ustedes están ok Listo Atenta el chat Atenta el chat Ya está listo Ok Se viene el veredicto Del jurado A la cuenta De 3 2 1 Sone dice letra Javier dice letra Y Malcon Dice una réplica Entonces Se la lleva Letras hermano Fuerte la palma Para Letras Y para Willy Que le mando Un abrazo Desde aquí Suerte Nos vemos Letra Willy Igualmente Te deseo lo mejor Chau Chau